¡Cántame, dame la canción y se desplazó! Esa canción es que implica nuestro ser Que el valor te da el poder Para vencer al pecador Que el valor te da el poder Para vencer al pecador Cuántas veces en el mundo Y vuelve a todo el sueldo Que el futuro va a ser tu vida Y te gustan Todos los juicios y cifraros van a ver Para tener la salvación Que hay en la cruz de un beso Para tener la salvación Que hay en la cruz de un beso No me ha dividido por la sangre en el poder Que el valor te da el poder Que el valor te da el poder Que el valor te da el poder Para vencer al pecador Que el valor te da el poder Para vencer al pecador ¡Cantame, dame la cruz de un beso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Que suba, que suba tu alabanza Redesciende el fuego, redesciende el fuego Redesciende el fuego, redesciende el fuego ahora ahora se mueve, se mueve, se mueve con poder en medio de la alabanza hay poder, hay poder, hay poder huraña se cae, huraña se cae estamos en victoria levanta tu bandera bandera de victoria levanta tu bandera bandera de victoria bandera de victoria ¡Aleluya! En la Cruz de Calvario Peleó la victoria No dio la victoria En la Cruz de Calvario Muy bien, muy bien, muy bien.